México arrancó recientemente sus actividades presumiendo ser una organización de organizaciones, no de oposición, sino una organización que propone en favor de México. Y aclaró también que no es de ninguna manera su intención pedir la renuncia del presidente como lo hace el movimiento de frena. Sí por México estaría buscando, según ellos, romper los muros que separan a la ciudadanía de la política. Sí por México hizo una invitación a los partidos políticos de oposición también para que asumieran la agenda planteada por esta organización. El primero en responder, como siempre, ante cualquier cosa que implique ir contra el presidente fue, obviamente, Marco Cortés del PAN, seguido de Alejandro Moreno del PRI y Jesús Zambrano del PRD, declinando la invitación Movimiento Ciudadano, pero eso sí, se mostraron abiertos al diálogo. Sí por México estaría, entonces, conformado por fuerzas políticas, sociales y organizaciones, una estrategia lo más parecida, si no es que idéntica, al desaparecido BOA, el bloque opositor amplio que, curiosamente, tendría exactamente la misma estructura. Ahora, es momento de analizar las intenciones de Sí por México, que, para empezar, es una organización liderada por Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, los dos opositores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por cierto. Y, pues, resulta que, siendo los dos opositores, pues, claramente, tendrían intenciones políticas, aunque ellos hayan dicho que no es cierto. Gustavo de Hoyos estaría buscando ser gobernador de Baja California en el 2021 con el apoyo moral y económico de Claudio X. González, pero resulta que la popularidad de Gustavo de Hoyos no dio para tanto. Y, al igual que muchos otros, tuvo que recurrir a llamar la atención de cualquier otra manera y qué mejor que creando una alianza de partidos políticos, organizaciones y empresarios para hacerle frente a Morena, que sabemos perfectamente que está arriba en las encuestas. La estrategia de Gustavo de Hoyos sería, básicamente, apoyarse en esta supuesta organización para evitar que Morena gane la mayoría en el Congreso del 2021 y, posteriormente, a base de señalamientos y desprestigios como se ha estado manejando, lograr que AMLO salga en el 2022 con la revocación de mandato para que, así, Gustavo de Hoyos pueda llegar a la presidencia. Es así, como si por México pasa de ser una organización de organizaciones o un movimiento por el bien de México a una plataforma para intentar desprestigiar al presidente, para intentar restar simpatizantes a Morena, dividir el Congreso en el 2021 y entorpecer el trabajo de la Cuarta Transformación para que, al final, se peleen la candidatura presidencial entre Gustavo de Hoyos, el PAN, la Alianza Federalista, Frena, Felipe Calderón, Enrique Alfaro y quién sabe cuántos más. ¿Qué más les digo? ¡Suscríbanse! Por aquí. Se suscriben, activen la campanita para que reciban también todas las notificaciones. Suscríbanse. En donde ustedes quieran. Ahí. Si te suscribes, por favor. Hola, amigos. Suscríbanse y denle like a mi canal. Oye, si estás en Facebook, dale a seguir y me gusta también a la página para que no te pierdas todas las noticias de Notillas. ¡Bienvenidos! Tienen que suscribirse. Aquí. ¿O dónde? Aquí. ¿Dónde le pican? Pues ya con eso se van a suscribir, ¿sí o no? ¡Suscríbete! No te has suscrito. Ya te vi. Pícale al botón. Suscríbete. ¿Ya le picaste? Suscríbete. Ya no voy a volver a decir que te suscribas. Pero suscríbete. ¡Porfis! ¡Suscríbete! Parezco loca.